Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, cámara de los balones en la cadena SER Andalucía, cadena SER Extremadura, Radio Ceuta y anunciamos a los oyentes que nos encontramos en la caseta de la cadena SER en la feria de abril. Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Salomón. ¡Qué cantidad de gente! Y señor, en esta caseta de la cadena SER nada que ver con la caseta del Taki, que recordemos que era Amigos del 061. La pañoleta decía Amigos del 061. No es recomendable visitarla. Estamos aquí en esta tradicional recepción de la cadena SER en la feria de abril, la feria de Sevilla. Y esto está ya cogiendo cuerpo. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy en el real de la feria, ¿no? Esta Sevilla que además hoy acoge uno de los días más importantes de toda la semana porque para nosotros es muy, muy especial, ¿no? Ese día en el que la cadena SER celebra su tradicional recepción, ¿no? Yo recuerdo. Tú llevas tiempo ya retransmitiendo. Me estoy acordando de la primera feria que transmití en 1872, creo que fue. ¿Por la mañana o por la tarde? Era más o menos esta misma hora, pero llovía. Llovía a principios de la mañana. Recuerdo perfectamente, tengo el recuerdo muy fresco, ¿no? En la caseta, en esta misma caseta, ¿no? Por aquel entonces era rey de España, Amadeo I de Saboya, que el hombre tuvo que dejar el trono por la vara que le daba la gente cuando se anunciaba su llegada con ese apellido aquí al real, ¿no? Y los premios. Tú imagínate, no sé, Felipe VI de Borbón, que ha vivido momentos duros con los que le han gritado la gente en actos puntuales. Y aún que está el hombre acojonado con lo que le espera para el sábado, imagínate la que tuvo que soportar, Amadeo I de Saboya. Amadeo, llega, llega el de Saboya. Saboya, Saboya. Toda la plebe. Pero bueno, vamos a Algaraz porque aquí la verdad que no se cabe y en la puerta de la caseta de la cadena CER está como siempre Quique Lafuente que nos va a dar cuenta de los invitados. Va a ser una foto magnífica de la crónica ambiente de este día tan especial para la sociedad sevillana, ¿no? Quique Lafuente, buenas tardes. Efectivamente, compañeros, totalmente confirmado. Aquí en la puerta de la caseta ya empiezan a llegar personajes, ¿no? Aquí me encuentro en esta caseta de la cadena CER donde multitud de personalidades de todos los ámbitos no se han querido perder esta recepción. ¿Quién ha llegado? Pues mira, acaba de llegar ahora mismo el rey emérito, Juan Carlos I. Anda. Que ha formado un grupo de sevillanas junto con Felipe VI, Froilán y otro de sus nietos, uno de los hijos de un dalgarín. Grupo que se llama Borbón IV. Y están actuando en distintas casetas con gran éxito. Pero la familia real está participando muy activamente en esta feria, ¿eh? No cree que solo el rey. Puesto que Doña Leticia ha formado también un dúo de sevillanas con Doña Sofía y están cosechando un gran éxito con sus sevillanas por el Puente de Triana. Pasa la reina si yo la dejo. Bueno, pues Paco el Becario también está ahí porque creo que, Paco, que la gente está remolinada en la feria de Sevilla frente a esta caseta de la cadena CER. Expectante ante la llegada de una de las atracciones más esperadas, ¿no? Sí, señor. Una cosa que atrae la atención de toda la gente que viene al Real de la Feria de Sevilla porque acaba de llegar al Real, valga la redundancia, la furgoneta de una de las atracciones más esperadas en esta feria de abril. El gran circo chulón, que vuelve un año más a Sevilla. Vamos a escuchar la megafonía. Y tiene la megafonía, pues a ver qué dice el circo chulón. ¡Lucios y Coqui! ¡Breicos y Breda! ¡Perri y Perrillo! ¡Hombres ebrios y embriones de la nueva planta! Aquí está en el ferión el gran circo chulón, quinto año consecutivo, que vuelve al Real. Presten atención, señoras y señores. Voy a trabajarme el megáfono y el decibelio. ¡Atención, atención! Señores oyentes, ha llegado a la feria el gran circo chulón. Estamos instalados en el charcuno de la pava, donde nuestra carpa alberga maravillosa atracciones para que Lucio y Coqui traigan a sus perrillos. Grandes atracciones mundiales, exclusiva Gran Circo Chulón. ¡Arriba la música! Presentamos al gran André, el único funcionario que entra a la ocho y sale a las tres. ¡Arriba! Desde la India nos llega, jugándose la vida con los grandes felinos, los hermanos Amaya, domadores viciosos de tigres sin raya. Continuando con la selva rugiente, presentamos a Eusebio, el león peinao con la raya en medio. Desde Francia nos llega, el único, el inimitable, Versalles, el único gato que caga en la calle. Repite, por cuarto año consecutivo no podía faltar, si es hito, el payaso Malaje. Y atención, novedad mundial, en estos tiempos que corren, sí, sí, es cierto, está aquí, ha venido. En el Gran Circo Chulón, Ernesto, el político honesto. Otra exclusiva mundial, única en su especie, llegada directamente desde su ventanilla, Madame Luna, la administrativa que no desayuna. Pasen y vean, pasen y vean en el Gran Circo Chulón a los arriesgados trapecistas que se tiran a un vaso de agua desde 500 metros de altura. ¡Los hermanos Moreno! ¡Vengan ya a verlo, que cada vez quedan menos! Desde la selva africana nos llega, el gran Terili y sus gorilas Morcillone. Si se le cae algo al suelo, atención, atención, no se agache a recogerlo hasta después de la actuación. Llegado desde las estepas de China, presentamos a Juan Fu, el panda que prefiere la carne mechada al bambú. Y ojo, ojo a esto, en la pista central, señoras y señores, llegado desde Italia, un número de máximo riesgo y peligro físico. Presentamos al gran Baptista, lanzador de piropo a rubia feminista. Y llegada desde los fogones, desde los fogones del taqui, presentamos a Sinforosa, la cucaracha escrupulosa. Y además podrán ver en el gran circo chulón, a la foca torpe, Sirope, el águila miope. ¡Moyati y Chupito, los payasos a gustito! ¡Corleone, el caliche que te eche a cojones! Y atención, en sevillanas, Felipe VI, Froilán y otro de sus nietos. Borbón 4, ya están actuando. Con gran éxito. Increíble. Juan Garce, el camarero que suma sin equivocarse. Como tú. Bueno, pues el circo chulón. ¡Qué maravilla, qué maravilla el circo chulón! ¡Qué maravilla! Muy esperado y la verdad es que nos ha defraudado esta presentación del gran circo chulón. Y bueno, aquí disfrutando de la feria, el equipo vive un momento maravilloso. Tenemos a Joaquín, el futbolista del Betis. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, pollita? ¡Qué maravilla de día! Aquí estamos en la feria, qué pedazo de día ellos, qué calorcito, qué bien ahí. Y estamos en la temporada que estamos ahí, que nos vamos a meter en la UEFA del tirón. Que allá no se reían ustedes de cuando quedábamos 5-4, 7-8. Ahora ya ganamos todos los partidos. Y la jugada que hice yo en Girona. ¡Qué maravilla! Cuentan algún chistecito, ¿no? Pues mira los cuatro amigos que hacían un viaje de tiempo que no se veían. Y quedaron en una discoteca ahí, llegaron a la discoteca ahí. Y uno de ellos se fue a la barra para pedir, que bueno, toma un cubatita, venga, yo pido. Y se fue, y se quedaron los otros tres. Dice que yo que de tiempo, cojones, y yo, y tu hijo. Dice uno de ellos, mi hijo, mi hijo está de director en Jaguar, en los coches Jaguar y eso. Y está perfecto, mi niño está en un estatus maravilloso. Y el tuyo, ¡uh! El mío está genial. El mío está de director de un club náutico y eso. Y tiene yate allí y eso, el niño está perfecto. Y el tuyo, ¡uh! El mío le va magnífico con la inmobiliaria. Piso allí, piso aquí. Está la cosa muy bien, muy bien. La verdad que está muy bien. Y cuando llegó el otro, el cuarto con los cubatas llega, le da los cubatas a los demás. Dice que yo, estamos hablando de los niños de nosotros. Y tú, niño, ¿cómo está? Dice, mi niño, muy bien, mi niño se hizo transensual y tiene unos amigos que son para comérselos. Uno le ha regalado un Jaguar, otro le ha regalado un piso y otro le ha regalado un barco. Tenemos aquí al presidente de Sevilla, que estaba con Quique Lafuente, ¿no? Pepe Castro, ha venido a la feria. Efectivamente, y no se ha querido perder esta gran recepción, don Pepe Castro, todo vuestro. Pepe Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, sin ninguna duda. Bueno, el Sevilla le está costando, ¿eh? Sin ninguna duda. Aquí me he venido, directo desde La Coruña, para tomarme algo y relajarme, porque el equipo tiene menos peligro que una piraña vegana. Y aquí vengo con Montella y Oscar Oria, tenemos los tres, el gorrión mojado, Montella y yo, los tres. Vamos a tomarnos dos o tres jarras de rebujitos detrás de otras, una detrás de otra, porque es la única manera de que cojamos tres puntitos a la vez. Sí, la única forma de... De otra manera. Si nos hartamos de aquí a las ocho, tenemos los tres puntitos a la vez. Bueno, Imi, ¿qué de gente tenemos por aquí, no? Muchísima gente, cuidado, que quieres, tú me dejas cantar. Yo te dejo cantar. Tú me dejas cantar una sevillanita, un palito nada más. Sí. Yo me voy a animar. Atención, porque voy a hacer mi estreno que el mundo de las sevillanas. Espérate, pon la cejilla ahí, vámonos. Pues Galvetti, minuto 37, si tiene apetito un beso que el serranito. Permíteme que insista. El pequeño que me invita y en la radio pa jartarse de rey. No te enfades con el maestro. Pa jartarse de rey. El pequeño que me invita y en la radio pa jartarse de rey. El pequeño que me invita y en la radio pa jartarse de rey. Es muy buena persona, Antonio. Pa jartarse de rey. No quiere que yo me enfade, toma nota, pero me pone a parir. Cuéntalo de la más rurra, vaya tela y eso no me gusta a mí. Esas son las cosas que le escribe el Yuyu. El niño es un revoltillo. El muchacho no se cansa. El muchacho no se cansa. Y es que a las dos menos cuarto, hijo puta, ya se acuerda de la guarda. Vea, a las sevillanas de Limi. ¿Te ha gustado, te ha gustado? Muy bien, muy bien. Oye, está con nosotros Jorge Valdano y ahora vamos a saludar a más personajes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí disfrutando de la Feria de Sevilla, ¿no? Sí, disfrutando un año más de la Feria de Sevilla, en esta barraca feriante de la cadena C, ¿no? Sí. Casa a la que le tengo una especial predilección y cuyos micrófonos han soportado mi locuaz verborrea durante el uso. Tú eres un gran amante de la sevillana. ¿Cuáles son tus sevillanas preferidas? Sí, lo que más me gusta son las sevillanas. Cómo olvidar títulos como Anhela la Margarita, ser arbusto de la familia de las labiadas que venden las gitanas o ese himno de la Feria que es observa la FAS frente a FAS que es la inicial. Ajá. Mira, va a cargar, ¿no? Sí, sí. Oye, escúchame que Anhela quiere cantar. Anhela quiere cantar. Anhela quiere cantar también. Ahí, vamos allá. Tú la va a dejar. Vámonos. Antonia. Antonia, os voy a dedicar a una sevillana a toda la gente. Venga, va a dedicar a la cazarrea. Por la puerta a la iglesia, güey, sale la reina. Sale la reina. Quería hacerse una foto. Sofía, cara, la llaman emérita. Quería hacerse una foto, güey, con su donieta. Con su donieta. Y se puso por medio. Su nuera con un agua, esa tremenda. Y se puso por medio, güey, Leticia la reina. Y la princesa le tiraba de brazos. Sofía ponía cara de sorpresa. Le tiraba del vaso. Y ahú, vayatela. Venga, vámonos. Venga. 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 Venga.